Hola a todos y bienvenidos a DominaLaMagia.com Yo soy Borja Montoni y hoy voy a haceros una rutina de Navidad Sí, porque hoy vais a ver si la leyenda de Santa Claus es cierta o no ¿Estáis preparados? ¡Que empiece la magia! Bueno, pero antes de comenzar he de deciros una cosa No sé si notáis algo distinto en mi cara ¿Lo notáis? Aparte del pelo, que me he cortado el pelo No, no, las gafas, sí, hace 5 años que no me he cambiado de gafas Y por fin me he cambiado, son chulísimas, son más finitas y todo Así que para veros mucho mejor Vamos a empezar ahora sí que sí con el juego de magia Hoy vengo a contaros la historia y la leyenda de Papá Noel ¿Existe o no? ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, hoy voy a contaros la historia de 3 exploradores Que vivían en el polo norte y no se sabía muy bien dónde estaban Lo que sí se sabía era lo que estaban y la misión en la que se encontraban Y era encontrar a Papá Noel Pues un día, mientras estaban buscando con los trineos Iban por el polo norte, por el hielo del polo norte Descubrieron una casa al fondo que estaba echando humo Había mucha actividad y había muchos duendes de estos Asaltando continuamente por toda la casa Se veía a través de las ventanas El primer explorador al llegar a la casa Se asomó a la ventana y vio a muchos de ellos Y uno de los duendes se dio cuenta de que alguien estaba afuera En ese momento, mientras todos trabajaban Él, que era muy listo, se escondió Se escondió detrás de una puerta para esperar Por si acaso, esta persona que estaba afuera Quería entrar dentro y descubrir el gran misterio de Papá Noel En este caso, el explorador de las de corazones Entró por la puerta trasera Se coló dentro de la casa Y el duende que estaba detrás de la puerta Le empezó a seguir Él empezó a buscar por todas las habitaciones Y encontró una que ponía Santa Claus En ese mismo instante, el explorador cogió el pomo de la puerta Y justamente antes de abrirlo El duende, que estaba muy al acecho, se echó sobre encima de él Le puso una capa y le hizo invisible Y no dejó ni rastro de él Le dejó completamente desaparecido A esto, que al cabo de un rato Los otros dos exploradores se temían lo peor Pensaban que había desaparecido completamente Entonces cogió la dama y se asomó también por la ventana El duende volvió a notar algo extraño en esas personas Y se volvió a esconder La dama entró por una ventana Que estaba en la parte izquierda de la casa Y al entrar, miró a todos los sitios Y ella empezó a investigar entre todas las habitaciones Hasta que llegó de nuevo a la habitación de Santa Claus El duende se puso sobre la lámpara Estaba sobre la lámpara para que no le viera Y la dama, que estaba viendo, justo cogió el pomo Y justamente al abrirlo Se balanceó tres veces sobre la lámpara ¡Chas! Y la hizo desaparecer Completamente, sí, sí, sí Completamente del todo la hizo desaparecer Bueno, aquí podéis ver que desapareció del todo El último, la jota de diamantes Fue la última persona en entrar a la casa Porque sí, también se asomó El duende se dio cuenta y se escondió encima de la chimenea La jota de rombos Al ver que por la puerta y por la ventana Los otros compañeros no habían vuelto Pensó que la mejor idea era también meterse por la chimenea Por encima Lo que no sabía es que el duende estaba esperando justo encima Cuando entró la jota de rombos por la chimenea Pasó y encontró una habitación que hacía bastante calor Salió corriendo de la habitación sin ver al duende Y el duende salió detrás de él En ese mismo instante La jota de rombos encontró la misma habitación Que habían encontrado sus otros dos compañeros Cogió el pomo de la puerta Pero antes de abrirlo El duende que estaba acechando Se abrazó sobre él Y le hizo desaparecer completamente De la misma manera que a los otros Y es por esto que nadie sabe si el Papá Noel existe o no Porque los únicos exploradores que se aventuraron a ello Desaparecieron completamente No se supo nada más de ellos Y es por ello que tampoco sabemos si los duendes son reales o no Y es lo que cuenta la leyenda No sabemos si son de verdad o no Lo único que sabemos es que es una bonita historia Y como todas las bonitas historias Tienen su final Y ese final Jamás sabremos si es verdad o no Muchas gracias Pues el efecto que acabáis de ver Es un efecto bastante clásico Es un juego que se llamaba originalmente el vampiro No sé exactamente de quién es Porque he intentado buscarlo Pero no he encontrado realmente la fuente Pero la presentación era Antes de ser la leyenda Era la de un vampiro Donde iba chupando la sangre Y yo le he cambiado un poco la historia A un elfo de navidad Le podéis dar la historia que vosotros queráis Seguramente que este efecto lo vais a encontrar Como el vampiro en muchas partes de Youtube Necesitáis unas cartas especiales No son todas las cartas iguales Así que necesitáis un poco más No lo podéis hacer con cualquier carta Pero es un juego yo creo que bastante original Que podréis añadir a vuestras rutinas A vuestros efectos Y que podríais mejorar de alguna manera Muchos más vuestros trucos de magia A mi me encanta y quería hablaros hoy en este vídeo un poco De la magia con historia La magia con una leyenda La magia con un cuento Creo que gana mucho un efecto de magia Cuando le metes una historia Le metes un cuento Y era a la teoría que quería hablar un poco hoy Para todos vosotros Cuando hacéis un juego Y le dais una historia La gente sigue mucho mejor el juego Porque está metida dentro de una especie de hilo conductor Que la tensión va a hacer que se mantenga mucho más O sea cuando tú haces un efecto donde por ejemplo Y esto pasa mucho Muchos de vosotros os pasa Y es que hacéis un juego en el que estáis diciendo lo que estáis haciendo O sea por ejemplo Mira vamos a mezclar un poquito así las cartas Voy a perder tu carta Voy a coger tu carta Y tu carta va a viajar Y tu carta viaja al bolsillo Y aquí está No, eso no es un efecto de magia Sí, es un efecto, es un truco Pero no es una historia Si tú le das Diciendo mira vamos a mezclar Tú puedes describir exactamente lo que a ti te apetezca Lo que tú quieras transmitir Si tú quieres transmitir que estás mezclando la baraja Pues dilo ¿Vale? Pero si no aporta nada al juego No lo digas Y invéntate una historia Un hilo conductor que realmente aporte al juego Porque muchas veces estamos acostumbrados a decir Mira estoy mezclando la baraja Ahora mismo la estoy mezclando Como estás viendo bien perdidito todo Estamos hablando continuamente Y no tiene nada que ver con lo del juego Y estamos destrozando un poco la ilusión a la persona Es como que no le estamos transmitiendo nada ¿Vale? Entonces eso quítalo Porque he encontrado mucha gente que hace eso exactamente Mira vamos a mezclar, vamos a mezclar Y empiezan a escribir exactamente Por poco le faltan decir Que técnicas están usando Así que tenéis que tener mucho cuidado con eso Y buscar un hilo conductor No tiene que ser siempre una historia Un cuento, una fábula No tiene que ser nada de esto Sino simplemente una historia De por qué suceden las cosas sobre magia En este caso pues como habéis visto La historia de la leyenda de Papá Noel Sucede porque la magia de los elfos Hacía que siempre se mantuviera en misterio Esa leyenda de Santa Claus Por lo tanto Es una historia que envuelve al efecto Pero podría ser perfectamente otra cosa Que vosotros mismos Podríais imaginar Así que si se os ocurre algo O lo que sea Puedes ponerlo aquí Para que todas las personas Que estén viendo este vídeo Ayuden a todo el mundo A mejorar con sus prácticas Con sus nuevas presentaciones Y creo que estaría muy bien Que entre todos Expusiéramos un poco Sobre este efecto Diferentes presentaciones Que son bastante chulas Si te ha gustado No te olvides de darle a like Comente y comparte Este ha sido el vídeo De Navidad 2014 Recordad que tengo Otro vídeo Que he subido Felicitando a todos la Navidad Pero es un vídeo especial Que de hecho No tiene nada que ver Con tanto con magia Si tiene que ver con magia Pero no tiene que ver tanto Y nada chicos Espero que paséis Unas felices fiestas Mañana es Nochebuena Y al día siguiente es Navidad Así que que os traiga muchos regalos Recordad que el club Está hasta mañana 24 abierto Es el último día Cuando vais a poder Entrar al club Y nada más Yo soy Borja Montón Espero que os haya gustado Y que tengáis Unas felices fiestas ¿De acuerdo? Que la Marcia os acompañe Adiós Chao, chao